Echaré el aura a unas brazas de la orilla y... ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué onda? Me pongo un infarto Me he poseído Y estamos aquí en otro video, en esta ocasión estamos aquí ya con Led4D y nos acompaña el bueno de Neko Bueno y chico que te cuentan, saludos Bésame Poppy Bueno pues estamos aquí en Led4D con unos cuantos mods instalados la verdad están bastante chéveres Aquí tenemos a Neko con su BlackRaw Shutter y aquí tenemos a un Stormtrooper que ya sabemos que va a fallar todo desde Cárdenas debe servir y aquí al buen coach Ese sigue siendo el beat para darle lo suyo Ok No pues no hay mucho eh Nooooo ¿Qué fue eso? No lo sé Y abro la puerta Nooo la cantidad de zombies Run run Fuera Fuera Carme Corre Cuentaré mi historia Nadie podía matarme Tranquilo Me quedo media hora Nooo Hay una Hay una No me digan Vale Me abandonaste Me abandono No puede ser Se la puerta Centro Comisión cumplida Ah, si Cuentar esa historia Cuentar esa historia Cuentaré su historia del mundo Te le contaría fin A ver si muere acá No se muere el bato eh Quiere vivir el hombre ¡Historia completado! ¡No pobre negro, no tenemos historia! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es el de fobio! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Negar, carga! ¡Qué! ¡Ay, tenía que ser el tanque! ¡Vamos, cap! ¡El tanque está arriba! ¡No! ¡Estoy empezando a subir, pero no puedo! ¡Santa seco! ¡Debes de ayudarme, el hombre! ¡No me detení, pero levántame! ¡No! 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 ¡Quiero vivir! ¡No! ¡Ah, genial! ¡No! ¡Historia! ¡Nomás quiten! ¡Nomás quiten que era medio bestia! ¡Para que la gente! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Ha muerto la plata! ¡No fue sin nosotros! ¿Dónde está el otro tipo? ¡Ah! ¡Viene! ¡Ah! ¡Viene! 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 ¡No me toques! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No fue que te lo agarre ahí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Agarde su virgadón! ¡Para que se estira! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Ay! ¡No está grabando! ¡Ah! 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 ¡Jamás voy a saber de ti Finn! ¡Pélador! ¡Gracias hermano! ¡Hermano! ¡Ay! ¡Cúbranme! ¿Qué? ¿No tengo el arma? ¡Ay! ¡Ya la tengo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Que no digas nada! ¡Desvibrilador! ¡Es una idea Neko! ¿Qué? ¡No te va a gustar! ¡No! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Es la única forma! ¡Es la única forma! ¡Es la única forma! ¡Ah! ¡Traiciona a la patria! ¡De mi vida! ¡Ahí está! ¡Ja ja ja ja! ¡Ahí está todo acá! ¡Incuración Express! ¡Ok! ¡Listo! ¡Y cayó! ¡No! ¡No! ¡Me estragó la agua! ¡Ya era negro! ¡Ihhh! ¡Pero de todo! ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué onda? Me pegó un infarto Te he poseído Ok Está muy bien el diseño de este trompeta que me gustó Tú, 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 tú Ya me gusta un sartén A ver Mira, vamos ¡Ey! ¡Ey! ¡A tres! ¿Qué sartenes? ¿Esto dónde sale? ¿En el Overwatch? Digo, en el... ¡Ey! ¡Ey! ¡A ti como 11! Creo que la salida está por acá ¡A sartén! ¡Ay no! ¡Ahhh! 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 ¡No te fuiste a meter, Neko! ¡Ah! ¡Supantelo, Wix! ¡Ay! ¡No estoy con todavía! ¡Se ve a oscuridad! ¡Ay! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Y! ¡Esto es lo que más da este! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Suscríbete! ¡Revive Neko! Creo que tiré aceite, vamos a ver esta arma ¿Por qué? ¿Por qué es el aceite? No se, el aceite es el aceite Es un arma, me quedé sin munición Yo también Lolo, lo, lo, lo Ay, se da todo a mí. Ey, eso es bullying, eso es bullying, eso es bullying. ¿En serio? ¡Muere, demonio! Ay, dentro. Ya me describí. Ya, creo que más adelante la salida. Ahí estaba la salida. La casa amarilla. ¡Refugio! 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 ¡A ver el mundo! ¡Entran ya! ¡Oh! Ahí está, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejamos por hoy. Esperemos continuar la campaña en la siguiente. Esperemos, pues, traer más amiguitos, ¿no? Para que seamos mínimo tres, o si se puede, los cuatro en conjunto. Porque mira, allá, allá va el otro vato, solito. Solito, solito. Así, completamente alba yolo. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos. Espero que te haya gustado. Y... vamos a traer más mods a ver que... Con que nos encontramos. ¡Chao! ¡Artenazo! Se despeñó con el coche y se rompió las piernas. Más que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!